Bueno, el árbitro va a dar las instrucciones de una vez para esta pelea de campeonato mundial por el título Super Gallo. Como ustedes ya escucharon, está en juego el título Super Gallo de la FIF de Pelinchín Caballero y el Super Campeonato de la ANB también en posición de Pelinchín Caballero. ¡Pelinchín! 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 Empieza a retumbar la arena Roberto Durán con el grito de Pelinchín, Pelinchín. Todo Panamá en sintonía. Todo Panamá presenciando este momento histórico, la reinauguración de la arena Roberto Durán. Pronto sonará la campana inicial. Pelinchín alza sus oraciones. El árbitro los llama a los dos. Va a dar la señal y el primer asalto lo narrará Daniel Alonso. Muchas gracias Oscar y bienvenidos a una nueva presentación del más noble y viril de los deportes. El boxeo profesional a su máximo nivel. Pelea de campeonato mundial Super Gallo, mandatoria de la Federación Internacional de Boxeo. El campeón defensor Celestino Pelinchín Caballero de Panamá, 121 libras un cuarto. Pantalón azul, motivos blancos y rojos alusivos a la bandera palameña. El retador, el número uno de la Federación Internacional de Boxeo, Jeffrey, la mangosta Matebula. Luciendo un pantalón blanco también con los distintivos de la bandera subafricana. Las primeras escaramuzas, bueno, a la izquierda por parte de Pelinchín, que cubre bien la respuesta por parte de Jeffrey Matebula. Parejitos los dos, miren ustedes, la misma estatura. Pelinchín un poquitito más alto nada más. Hoy la Federación Internacional de Boxeo ordenó un segundo pesaje, en el cual Pelinchín Caballero pesó 132 libras exactas a las 8 de la mañana. Y Jeffrey Matebula hizo 129 libras exactas a la misma hora. Es un mandato de la Federación Internacional de Boxeo. El panameño haciendo su defensa mandatoria ante este Jeffrey Matebula, que por primera vez combate fuera de su país natal, Sudáfrica. Los Japs buscando la distancia por ambos lados. Ahí está Matebula intentando con la derecha, se queda corto, aunque conectó un par de toquecitos al pecho del campeón mundial. El sereno Pelinchín Caballero, lleno completo en la arena Roberto Durán en el homenaje al Cholo, a la leyenda viviente en esta noche de leyenda. Buena la izquierda, tocó bien con la izquierda Matebula. Al mentón del panameño Pelinchín Caballero. Ahí está buena nuevamente la izquierda de Matebula, rozando Pelinchín. Se queda corto con esa derecha, falla Pelinchín. Ahí está Matebula tocándolo bien con la izquierda, en un beat-bap cortito ahí. Acción en el centro del interimado. Ernie Chariz es el árbitro, un juez panameño que es Héctor Afú y un juez sudafricano que es Deon Duarte. La única absolutamente neutral es Patricia Jarman. Ahí está a la derecha por parte de Pelinchín al pecho de Matebula. El público se emociona un poquito cuando Pelinchín comienza a soltar la mano. Matebula logra una buena buena la pelenchinada al costado derecho de Jeffrey Matebula. Pelinchín hacia adelante, lo toca con la izquierda, ahí intenta con la derecha. Empieza a ponerse bueno esto, señores. Comienza Pelinchín a moverse en el interimado. Matebula pone reversa, ahí ataca con una izquierda. El panameño Pelinchín Caballero tratando de tomar la distancia. Otro pelenchinazo por parte del muchacho nacido en Colón. El público corea a todos y cada uno de los golpes de Pelinchín Caballero. Buena a la derecha por parte de Pelinchín a la cabeza de Jeffrey Matebula. Oscar, ¿cómo has visto Pelinchín en este primer minuto y medio de combate? Luciendo muy bien Pelinchín Caballero, utilizando bien la distancia y movilizándose bien cuando muy pronto estará sonando la campana, Daniel. Así es, en breves segundos la campana y terminará este primer asalto. Se presenta el segundo asalto de este combate, pactado 12. Se le vino Pelinchín Caballero, título mundial en juego ante Jeffrey Matebula. El hombre de Sudáfrica, la mangosta. El primer asalto bastante movido. Se dominó Pelinchín Caballero con buenas combinaciones, especialmente en la zona media. Al ataque Pelinchín ahora en el segundo. Trata de refundir Matebula. Bueno, izquierda abajo por parte de Pelinchín. Trata de refundir el surafricano con una izquierda suave a la cabeza del panameño. Debe conservar cierta calma Pelinchín Caballero. Se ha ido con la emoción y también es peligroso entre este rival Matebula. Y recuerda, así es como te gusta, porque el divisor primero era escudo. Segundo asalto del combate. Reitero, pactado a 12. Y ya por parte de Pelinchín Caballero, largo. Se quedó corto ahora Matebula con ambas manos. Tiene más técnica, no hay duda, se le fue con el chiste. Sí. El mejor técnico. Pero tiene que cuidarse de su oponente. Estando con la izquierda Matebula, tímidamente da paso atrás ahora. Como fue bien la izquierda ahora el sudafricano. Sí. De forma de recto. Y detrás cabilló el Pelinchín, pero la Pelinchina está presente hoy. Y lo llama, lo llama, dice ven. Ya me pegaste, ven entonces. De pronto está cayendo en excesiva confianza, tratando de mostrarle la cara a Matebula. Esto que lo está buscando entonces. Recuerda, Pax Panamá se enorgullece en ser testigo de la gloria de Roberto Durán y formada parte de la historia. Porque en Pax Panamá compartimos el valor del clínico. Y que llega el patrón de la pelea, el que la busca, efectivamente es el destino Pelinchín Caballero. Los golpes del sudafricano son rápidos, pero no muestran mucho poder. Sí, hasta el momento no muestran mucho poder. Ojalá siga así. Segundo asalto es interesante. Combate pactado a 12. Está así atacando a Matebula con buena combinación. Pero va hacia adelante Pelinchín. Bastante activo el sudafricano en este asalto. Bien combinando arriba a Matebula. Se llevó los golpes Pelinchín, lo pasó bajo menos. Baja la guardia, baja especialmente la mano izquierda. Pero ahí ha entrado de su par de veces. Lo atacó fuerte, lo atacó fuerte con la combinación abajo Pelinchín. Lo pierde el panameño arriba. Lo sigue atacando la pelinchinada al costado por parte del panameño Caballero. Otra vez se la puso allí. Y la gente le gusta lo que está viendo. Atira con alma, vida y corazón esa pelinchinada. Y lo combina bien abajo Pelinchín. Como pega en la espalda, dice el árbitro. Y la gente se mete en el combate inmediatamente. Último segundo de este segundo asalto. Movido también en esta pelea. Y la gente se mete en el combate inmediatamente. Y la gente se mete en el combate inmediatamente. Ha llegado el momento de alcanzar tus metas. Hasta 4.5% de interés con Ahorro Clubs. Cambiote ya a Bac Panamá. Nada es exagerado cuando amas tu automóvil. Autocentro. Para autos. Lo más completo. Está entero, está entero, está entero. Buena a la derecha de Pelinchín, caballero. Al rostro de Matebula. Bien el castigo de parte de Pelinchín al cuerpo. Bueno, el lópez de Pelinchín. Ahí Pelinchín está castigando a Matebula. Está conectándolo bien, utilizando la distancia. Ahí está Pelinchín combinando con la derecha de repetición. Ahora es Matebula que responde. Le dio vuelta bien a Pelincho. El retador tiene sus movidas también. Oscar, estoy notando que desde el primer asalto, Matebula pelea con la boca abierta. Eso me llama la atención. Así es, y no podemos decir que Matebula vino en malas condiciones físicas. Porque le hemos visto que ha venido entrenado. Que ese es su peso. Vuela la combinación de parte de Pelinchín. Abrió bien con la derecha y cerró con la izquierda abajo. Puede ser una mala costumbre de Matebula. O puede ser que le está afectando algún golpe también a la zona baja de Matebula. La que está buscando el aire que Pelinchín le pudo haber sacado. Castigando bastante al cuerpo de Pelinchín. Falla con la derecha Pelinchín. Falla Matebula en la respuesta también. Cuando cubrimos la primera mitad de este tercer asalto. Pelinchín Caballero con todo el público apoyándolo. Toda la arena Roberto Durán con Pelinchín Caballero. Y todos los enemigos de Panamá. Presenciando este combate. Bien Pelinchín con el cien. Relector Pelinchín nuevamente. Pasa los golpes de Matebula. Rápido el jab de Matebula. Marcando también sobre el rostro de Pelinchín. Tal vez la mejor arma de Matebula es el jab. Que no ha utilizado mucho en este combate. Porque Pelinchín ha sabido acortar y alargar distancia. Está manejado los tiempos. Ya ha manejado el tren de la pelea. Tímida la combinación de parte de Matebula. Viene la respuesta de Pelinchín. Falla con este óper Pelinchín. Cuida con muy malas intenciones el óper de derecha. Interviene el árbitro. Los llama nuevamente al combate. A esta Matebula. Marcando bien la derecha de parte de Matebula. Pelinchín pudo quitarse parte de esa derecha. Pero se llevó buena a la derecha. Ahora buena a la izquierda de Pelinchín también. Pelinchín se ve muy confiado. Pareciera que acepta que le castigue Matebula. Porque cuando Matebula empieza a preparar una ofensiva. Pelinchín se lo permite. Eso me hace suponer que quizás Pelinchín ya ha calibrado los golpes de Matebula. Y sienten que los mismos no le hacen daño. Exactamente eso Daniel. Buena a la derecha de Matebula. En la quijada de Pelinchín. Nuevamente a la izquierda de Matebula. Dos izquierdas de parte de Matebula. Una respuesta tímida de Pelinchín Caballero. Que se lanzaba con esta derecha. En los próximos segundos estará sonando la campana. Otro asalto claro para el panameño. El cuarto asalto de esta pelea. Pactada dos. Ahí está la campana. Que da inicio el mismo. Celestino Pelinchín Caballero. En este momento dominando a su rival. Jeffrey Matebula. Sí, tomando cada vez más confianza. Celestino Pelinchín Caballero. Tratando de acabar esto de manera rápida. Y ojalá así sea. Está buscando un golpe. Un arponazo certero Pelinchín Caballero. Una pelenchinada. Todavía no lo ha encontrado. Ahora Digicel premia cada recarga que hagas. Hablando gratis a un favorito. Ya por parte de Matebula. Aunque de manera temerosa. Sí, me ha lucido muy calculador. El sudafricano. La combinación por parte de Pelinchín arriba. Se quedó corto el panameño ahora. Es bastante currizo también Matebula. Conciente que el campeón se está acercando. Buena derecha de Pelinchín. La sintió el sudafricano contra las cuerdas. Ahora responde y quiere amarrarse. Matebula no lo dejó Pelinchín. Pelinchín sigue así, ablandando. Como te digo, se mueve bastante rápido también. Aunque es un poco enredado en la forma de presentar su mano. No tira mucho golpe abajo si te das cuenta. Jorge, no hace todo arriba. Claro, y como son, tiene razón largo también. Y se disfruta bastante al panameño cuando quiere atacarlo. Por el alcance que tiene. Bien entró Matebula cuando recibió al panameño Pelinchín que entraba. Y la boca abierta. Desde el primer asalto. Le queda grande, ¿verdad? Porque te dijo que tenía que cuatro meses estarse preparando. Exacto. La combinación suave por parte de Matebula arriba. Intenta Pelinchín con ambas manos. No puede conseguir el blanco adecuado el panameño. Buena a la derecha de Pelinchín se estrelló en el rostro de Matebula. Sin embargo, respondió inmediatamente Matebula. Combina Pelinchín con la izquierda abajo dos veces. Falló el sudafricano. Dando marcha atrás. La marcha en reversa. Para la mangosta. Nuevamente entró. Golpe fuerte por parte del panameño. Especialmente en la zona media. Mira, Matebula trata de mantenerse activo, pero sus golpes no llevan fuerza. Exactamente, lo entiende así Pelinchín. Y la gente empieza a meterse en el combate. Una dosis adicional de motivación al calecino Pelinchín Caballero. El actual campeón mundial. Super campeón. Trabajó con dos izquierdas Pelinchín. Presidió una por parte de Matebula que da paso atrás. Pensaríamos que debiese tener un poquito más de calma Pelinchín y no desesperarse tanto porque está marcando bien. Sí, está llegando bien a su objetivo. Pelinchín Caballero. La marcha atrás. Matebula ha sido su historia en este combate hasta el momento. Dando marcha atrás. Evitando el castigo por parte del panameño. Se trata de avasallarlo. Se trata de acorrarar. Se sale, sin embargo, Matebula. Hacia atrás la mangosa. Se va. El cuarto se va rumbo a la historia, señores. Bueno, suena la campana del quinto asalto. Y creo que así no se presenta este asalto. Lo narra Daniel. Gracias, Oscar. Ya estamos a la altura del quinto asalto de este combate pactado a 12. En el que se disputa el campeonato mundial Super Gallo en poder de Celestino Pelinchín Caballero. Creo que Pelinchín está haciendo una buena faena hasta ahora. Está conectando los mejores golpes. Matebula también ha tenido los suyos. Pero me parece... Miren ustedes la contundencia. Bueno, ahí se va la lona. Matebula, pero el árbitro Ermitz Charik considera que no fue producto de una caída oficial, sino de un resbalón. No la anoten como caída. El árbitro Ermitz Charik de los Estados Unidos, Jeffrey Matebula, que dijo que tenía cuatro meses de estar estudiando a Celestino Pelinchín Caballero día tras día. Dijo que había revisado 10 videos de combates de la Torre del Infierno. Bueno, a la izquierda por parte de Matebula, al rostro del panameño Pelinchín Caballero. En Estados Unidos se le conoce a Pelinchín como la Torre del Infierno. Ahí está atacando a diestra y siniestra Matebula. Y Matebula le dice que venga, vamos al cuero. Este es el número uno del mundo frente al campeón mundial. Sudáfrica contra Panamá. Ahí está la izquierda buena de Pelinchín y por el lado también Matebula. Me parece que los golpes de Pelinchín son más sólidos, más contundentes que los de su áfrica. Se nota mucho más fuerte Pelinchín Caballero. Ha tenido sus buenos momentos Matebula, pero Pelinchín Caballero es el que lleva la batuta en este quinto salto. Y el público comienza a meterse en la pelea. Pelinchín, Pelinchín, qué ambiente se vive aquí en la arena Roberto Durán. En la inauguración de esta arena Roberto Durán. Con Pelinchín Caballero, uno de los tres campeones mundiales que tiene Panamá defendiendo su corona. Es importantísimo para Pelinchín nadar contundentemente aquí. Se habla de posibles peleas con Juanma López, el boricua. Que ha hablado y ha dicho cosas que no han caído nada bien. Sobre todo en el campamento de Pelinchín Caballero. El supercampeón del mundo es Pelinchín Caballero. No Juanma López. Se conectaron bien los dos. Pelinchín le dice, ven hombre. No te vayas tan lejos. Ahí lo conecta bien con la izquierda Matebula. Matebula tratando de llegar con la izquierda. El panameño Pelinchín Caballero. Haciendo historia esta noche en esta defensa titular ante Jeffrey Matebula. Noche de leyendas. Desde la arena Roberto Durán. Pelinchín está tratando de conectar un golpe sólido que ponga en malas condiciones a Matebula. Matebula se mueve bastante. No deja de marcar el jab. Es un hombre que tiene buen fundamento. El jab. Siempre el jab. Da el paso atrás cuando tiene que hacerlo. Ahí conectó. Una buena combinación. Buena combinación al rostro de Pelinchín. Nuevamente la combinación por parte de Matebula. Cuando va a terminar en breve. Este asalto número 5. El mejor para Matebula. Así es. Así es. Así es. Y recuerda, Crown Casino te presenta el sexto asalto de este combate pactado a 12. Estamos entrando ya a la mitad, Carlos. Sí, es un combate donde podemos decir que debe ir arriba la tarjeta Celestino Pelinchín Caballero. Y quiere agradar a su público porque la verdad él es el que ha buscado el combate tratando de conectar sólidamente a este escurridizo Jeffrey Matebula. Aunque el asalto pasado fue el mejor para el sudafricano. El mejor ataque Pelinchín. Lo conectó bien con la izquierda. Lo tocó con esa izquierda Pelinchín. La sintió Matebula. Metió marcha atrás. Al ataque Pelinchín. Pero siempre se encuentra con la respuesta el sudafricano. Sí, es elusivo de verdad. Está enredado. Parece que estuviera medio agotado, pero es pura mentira. Está todavía entero. Está entero, está entero. Matebula. Y soltando las manos también. Soltando, sí, sí. Constantemente. A pesar de que recibe, también manda lo suyo. Manda su metralla a Matebula. Bien, Pelinchín. Ha hecho todo Pelinchín por buscarlo. Lo ha conectado muy fuerte a la zona media, a los costados especialmente. Con esos arponazos. Que ha asimilado. Lo ha asimilado muy bien. Sí, señor Matebula. Y intenta con la esquina de los panameños. Falló ese upper también, que tenía muy malas intenciones. Pelinchín se quedó corto también en el de Sudáfrica. La derecha suave por parte de Matebula arriba. Entra Pelinchín con la derecha, da marcha atrás el sudafricano. Reduviendo el combate, se para ahora sí, vamos a ver. En el centro del entarimado, se quedó corto Pelinchín. Conectado bien con esa combinación, Matebula. Especialmente a la izquierda arriba. Exactamente, el anterior y este es un asalto donde, si bien creo que lo ha ganado Pelinchín, también de todas formas Matebula. Ha sacado su repertorio. Larga la derecha de Pelinchín, haciendo medio en el rostro de Matebula, que responde también con la combinación. La derecha abajo de Pelinchín. La Pelinchinada entra, pero todavía no surta el efecto que todos esperan. Un rival difícil, un rival enredado, ¿verdad? Este es Jeffrey Matebula. Este es el sexto asalto de este combate. Y cae, y cae el pleito. Caltado a dos, el número uno de la FIB, la FIB. Jeffrey Matebula. Intenta con la izquierda suave el sudafricano dos veces. Pelinchín con la boca abierta también. Bien, los dos con la boca abierta. Combinando Matebula arriba, ¿verdad? Nuevamente el sudafricano se atreve un poquito más en este asalto. Cuando se aguantó un poquito Pelinchín. Bien, Matebula con ambas manos arriba. Lo mejor de Matebula en este combate consecutivo. La forma como pega Matebula. El mejor momento del sudafricano, sí señor. Trata de responder Pelinchín cuando se va. El sexto. A partir de este momento entramos en la segunda mitad de la pelea. El asalto número siete. Y en la noche de leyendas, Crown Casino. Se presenta el séptimo asalto en la descripción de Oscar Ramos. Muchas gracias, Daniel. Como bien mencionaste, entramos en la segunda mitad de este combate. Pelinchín Caballero en el asalto anterior. Más que bajar revoluciones, parecía que por momentos apretaba el botón de pausa. Ha salido más decidido en este séptimo asalto. Conectando bien a la zona media. Presionando con el jab ahora Pelinchín Caballero. Arrinconando contra la esquina azul a Matebula. Lo conectó bien con la derecha. Matebula se trata de escurrir. Girando hacia donde debe girar. Hacia la izquierda de Pelinchín. Huyéndole a la mano derecha del pelencho. Pelinchín Caballero marcando el jab ahora. Ahí está el jab de Pelinchín. Contando bien sobre el rostro de Matebula. Pelinchín está puesto cada vez más interesante porque Matebula está soltando más las manos. Ahí está Matebula marcando con el jab en la zona media. Bueno, ahí falló todo lo que tiró Matebula. Pelinchín Caballero, sin embargo, está respirando ya con la boca abierta. Y pareciera que está mostrando algo de signos de cansancio. Oscar, algo queda claro al finalizar los seis primeros asaltos de la pelea. Que tenemos un retador de calidad. Jeffrey Matebula está demostrando que por algo es el número uno del mundo. Es un boxeador que tiene muy buenas combinaciones. Y al menos en los dos últimos asaltos ha lucido en muy buena forma. Continúa Oscar. Inclusive Daniel ha conectado bien a Pelinchín con la mano izquierda. Muy rápido ha conectado a Pelinchín que está desfilando la guardia. Bueno, es la combinación de Matebula ahora. Poco desordenada pero anotando este punto. Hay una pequeña laceración, Oscar, me parece, en el ojo derecho del campeón mundial para el mundo. Sí, sí, lo vemos un poquito hinchado ahí. Pelinchín con la guardia un poco más abajo. Con Matebula quien no ha descuidado su defensa. Pelinchín Caballero más confiado. Ahí está el jab de Pelinchín. Largo y rápido. No cabe duda que Pelinchín es el que más duro pega de estos dos. Pero pareciera buena la derecha de Pelinchín. Pareciera mostrar que Pelinchín ya no está tirando el volumen de golpes que está tirando en los primeros asaltos. Comparado con Matebula quien ha ido de menos a más. Pelinchín debe empezar a utilizar su experiencia para poder rosificarse. Está conectando bien al rostro de Matebula. Ahí están en el clip conectándose. Buena la respuesta de Matebula conectando a Pelinchín Caballero al rostro. Pelinchín haciendo movimientos de cintura para hacer fallar a Matebula. Hizo fallarlo un par de golpes pero Matebula sacó un par de combinaciones también positivas. Ahí están combinándose los dos y combinaron bien sólido a Pelinchín Caballero. Ahí está Matebula mostrando que también pega duro. Retrocediendo Pelinchín contra la esquina neutral. Suena la advertencia a los 10 segundos. Otro buen asalto de Matebula. Y es otro asalto positivo para el surafricano. Carl Casino te presenta el octavo asalto de este combate. El sexto, el séptimo, fueron quinto, sexto y séptimo los mejores asaltos de Matebula. De pronto algo desesperado Pelinchín por quererlo noquear. Y eso lleva a que Matebula también aproveche esa circunstancia y lo marque y se mueva. Y lo empiece a heredar un poco. Tiene que tratar de imponer su patrón Pelinchín. Sin olvidarse de buscar el noqueo y sencillamente tratar de ganar su pelea. Ya sea por cualquier... El noqueo llega solo. Hacia adelante Pelinchín ahora buscando a su rival. Que terminó bien el asalto anterior. El retador parecía a Pelinchín. Lo está buscando constantemente Pelinchín Caballero. Se está creciendo el de Sudáfrica, Jeffrey Matrebula. O al menos en el último asalto lo ha demostrado. Lo ha hecho muy bien. Carga dos balboas y habla gratis tres días. Recarga cinco balboas y habla gratis siete días. El volumen de golpes de Matebula es mayor que el de Pelinchín Caballero. Así es. Y la boca abierta. El ojo derecho de Pelinchín visiblemente lastimado. Algo inflamado tiene toda la mesada. Sí, señor. Sin embargo, Matebula no parece que estuviera... Está más maltratado en el rostro de Pelinchín. De Pelinchín, correcto. Oh, Pelinchín va hacia adelante. Bien, le pierde de Matebula ahora. Trata de responder con ese óper que se quedó en corto el panameño. Qué rival difícil el que tiene Pelinchín al frente, ¿ah? Muy difícil porque le ha pegado fuerte. Pero ahí está. Se crece. Tiene de menos a más este Jeffrey Matebula. Y se atreve más ahora el sudafricano. Y eso le va dando más motivación, más confianza. Combinó bien Pelinchín arriba ahora. Responde el sudafricano. Abajo Pelinchín con la derecha también. Es que va hacia atrás, pero por ahí mismo va soltando. Es un goceador difícil, complicado para cualquiera. La cantidad de golpes que tiró allí fue mayor que la de Pelinchín. Dando marcha atrás el sudafricano. Suave la combinación de Matebula. Abajo y arriba. Y mucho más decidido, ¿ah? Pelinchín está buscando un golpe, un golpe sólido que pueda terminar esta pelea. Y eso le está costando que en los últimos asaltos esté también el mejor librado. Matebula, Jeffrey. Bien, la izquierda, el sudafricano. Mira, ahí conectó tres golpes, solo uno Pelinchín. Olvidado de boxear el panameño. Está la boca sangrando también por el labio ligeramente Pelinchín. Vamos a ver, va hacia adelante Pelinchín ahora. Trata de combinarle el panameño. Buena derecha por parte de Pelinchín. Hace de corazón el panameño. Mucho punto honor. La derecha de Pelinchín responde. Matebula con buena combinación arriba. Buen intercambio de golpes. Puntos va a terminar este octavo asalto. Se fue. Suena la campana del noveno asalto en la voz de Daniel Alonso. Bueno, esto acá en la arena Roberto Durán está color de hormiga. Tengo que decirle la verdad, amigos televidentes de toda la nación. Yo he visto una pelea dividida en dos partes. El primero, el cuarto asalto, dominio claro del panameño Pelinchín Caballero. En los últimos cuatro asaltos dominio del subafricano. Es mi humilde opinión. Y creo que el público que está acá en la arena, Roberto Durán, está también consciente de que está Pelinchín Caballero enfrentando a un rival que es verdaderamente peligroso. Verdaderamente peligroso. El rostro del panameño Pelinchín Caballero refleja lo que ha sido el combate. Está bastante hinchado, lacerado un poco debajo del ojo derecho. Aquí Pelinchín, aprovechate descansito para decirle al público que está aquí cerca del punto de transmisión. Que tranquilo, que confíen en él. Mientras Erick Charut está él mismo limpiando el líquido, el agua que hay en la lona. Vamos a reanudar las utilidades. Situación verdaderamente complicada, amigos televidentes. Aquí no hay nada escrito todavía. El subafricano está metiendo muy buenas combinaciones. El panameño Pelinchín Caballero tratando de presionar la pelea, tratando de conectar, minar un poco la movilidad del subafricano. Buena la izquierda, la izquierda de Pelinchín a la cabeza de Matebula. Matebula sabe usar muy bien el paso atrás, muy bien el pelea en retroceso. Miren ustedes cómo combina con B-Bab nuevamente al panameño selectivo Caballero. Nuevamente la combinación de Matebula al rostro de Pelinchín Caballero. Parece que hay un percance aquí en la arena. Se fueron unas luces. Sigue el combate, sigue la acción. Pelinchín Caballero está luciendo bastante cansado. El combate va a continuar. Se han ido algunas luces aquí en la arena, pero el combate prosigue. Ustedes ven la señal nítida en televisión, afortunadamente. Acá sí se nota que ha bajado un poquito el volumen de la luz. Continúa el dame que te doy aquí en este noveno asalto. Buena la izquierda de Pelinchín. Buena el B-Bab por parque. Buena la izquierda por parque de Pelinchín Caballero. Al mentón del subafricano, el público se entusiasma. Ahí está la derecha de Pelinchín. Y la respuesta de Matebula. Qué peleón. Qué peleón, señores. Qué respondón ha salido este subafricano. Matebula no se deja cuando Pelinchín le pone presión. Enseguida responde. Sí, el tipo es bueno. Este Matebula tiene lo suyo. Y trabaja muy bien las combinaciones. Ahí está Pelinchín tratando de presionar un poco. Pero está castigando nuevamente Matebula. B-Bab, b-Bab, b-Bab. Es Matebula el que le toma la delantera a Pelinchín Caballero. Óigame, muy maltratado el rostro del campeón mundial parameño. Pelinchín tiene que sacar casta aquí. Y luciendo muy agotado Pelinchín. Así es, la boca abierta. Y no me refiero a Matebula que la tiene abierta desde el primer asalto. Pelinchín se ve bastante agotado. Dios quiera que el campeón partido tenga el aire suficiente para enfrentar este difícil compromiso. Qué buen rival. Ha salido Jeffrey Matebula. Buena la derecha de Pelinchín. Nuevamente y la izquierda también de Matebula. Buena la combinación. Bomba, carambomba. No se acerque mucho a la pantalla, amigo televidente. Están dándose durísimo con alma, vida y corazón. Pero Matebula está entero. Y está conectando sólidas combinaciones al rostro de Pelinchín. Pelinchín se defiende porque es valiente. Y está defendiendo a capa y espada en su campeonato. Va a terminar en breve este violentísimo noveno asalto. Pelinchín, ¿le puedo ayudar? Puede. Gracias. En Do It Center, todos los días damos lo mejor de nosotros mismos para que nuestros clientes reciban la mejor atención. Así lo hacemos en Do It Center. El Super Extra tiene la canasta popular con el precio más bajo. A Codeco verifica que en el Extra tú ganas ahorrando. Comprobado. Super Extra, los amos del ahorro. Nada es exagerado cuando ama todo automóvil. Auto Center, para autos, lo más completo. El compañero de Carlos William Otero, un servidor Jorge Amaya, a la descripción de este... ...décimo asalto. ...décimo asalto, señores. Se le complica el panorama a Pelinchín Caballero. Su rostro está muy maltratado. Y ha venido de lo que ha recibido por parte de Matebula. Ha venido de menos a más este de sudafricano. El ojo derecho, Jorge, se nota el maltrato. El rostro entero del campeón mundial. Muy maltratado. Estos últimos tres asaltos podrían marcar el destino de este combate. La gente anima a Pelinchín. Lo conectó con una buena izquierda el panameño ahí. A Matebula, que luce entero el sudafricano. Buena derecha de Pelinchín. Lo conviene el panameño ahora. Responde Matebula también con más manos. Valiente Pelinchín. Buscando a su rival ahora. Pero asimila todo Matebula. No hay forma de ponerlo mal a este surridizo peleador sudafricano. Sabe cómo retroceder muy bien. Y cómo retroceder tirando la mano también, Jeffrey Matebula. Ya decía que no venía de vacaciones el sudafricano. Le cayó el panameño ahí. No hay caída. No hay caída oficial. Debe incorporarse. De la potencia con que tira el golpe. El árbitro Ernest Sharif. Dijo, no hay caída. La pelea en corto. El sudafricano que ha salido respondón. Bien la izquierda por parte de Matebula. Cayó el sudafricano ahora. El ya por parte del panameño. Hacia adelante Matebula ahora. Marcando el ritmo del combate Matebula. Oh, que esto ya es preocupante. Responde Pelinchín ahora. La izquierda del panameño larga arriba. Responde el sudafricano con una buena combinación de izquierda y de derecha arriba. El combate va muy cerrado en estos momentos, quiero decirte. Una pelea muy pareja, muy pareja de verdad. No me atrevo a decir quién está adelante. Lo cierto es que el sudafricano ha dominado la segunda parte en este combate. Claramente. La cantidad de golpes es mayor, fíjate. Sí, señor. Ahí tira ocho golpes y no responde ninguno Pelinchín. Está haciendo alarde de un día cuando tiene que ser más inteligente. Está de por medio de su supercampeonato. Sí, señor. Sigue marcándolo Matebula. Eso no sabe Jeffery. Y va a buscar al campeón mundial. Conectando Matebula. Trata de responder Pelinchín abajo. La pelea en corto. No pasa mucho allí. Sigue más entero Matebula. Lucio más entero. Buena derecha. Y también izquierda por parte de Pelinchín abajo. Pelinchín ha tirado de todo. Lo que pasa es que vaya, se cubre bien, sabe salir, se mueve bien. Jeffery Matebula. Bien, la izquierda es Matebula. Y somella en el rostro del panameño. Le roba la iniciativa. A Celestino Pelinchín Caballero que está agotado también de tanto tirar. Hacia adelante el sudafricano ahora. Bien, bien el sudafricano. Con ambas manos arriba. Da marcha atrás Pelinchín. Último segundo de este décimo asalto, señores. Bien, Pelinchín con la combinación. Buscando su rival ahora. No hay caída. Se fue el asalto. Todos tenemos algo en mente. Mejorar la casa, consolidar las deudas, unas buenas vacaciones. Cosa que podemos resolver con un préstamo personal del Banco General. Y además, ganar un sueldazo. Llegó el sueldazo del Banco General. Con el desembolso de tu préstamo personal, participa en la tómbola electrónica semanal por 800 balboas mensuales durante todo un año. Ven ya por tu préstamo personal y gánate un sueldazo de 800 al mes por todo un año. Banco General, sus buenos vecinos. FIESTA, 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 FIESTA. Bien amigos, volvemos a la acción de este dramático combate y digo dramático porque de verdad que está en peligro la corona del campeón mundial panameño. Describe este asalto Oscar Ramos, el número 11. Y empiezan los asaltos de campeonato, Daniel Alonso. Tiene de que demostrar Pelinchín Caballero que es un gran campeón, sacar esa casta de campeón y sacar este combate en los últimos dos asaltos. Porque la cosa está color de hormiga. Después del cuarto asalto la pelea ha sido otra, ha sido mucho más disfrutada y agarra y se ve mucho mejor el retador que Pelinchín Caballero. Oscar, permítame un comentario mientras el público sigue las incidencias en la pantalla. Pocos pensaban que esta pelea iba a ser tan disfrutada y tan cerrada y es aquí donde toma importancia la nacionalidad de los oficiales. Hay un oficial que es sudafricano, que es John Duarte, que de seguro tiene que tener como tres o cuatro puntos arriba a Matebula. Hay un juez que es parameño, que es Héctor Apu, que es muy profesional, que quizás tenga la pelea mucho más cerrada. Así que esto podría depender de Patricia Jarman, que es la única oficial neutral en este combate. Una situación bastante complicada la que se le presenta al parameño Caballero. Continúa, Oscar. Coincido contigo, Daniel, y muy extraoficialmente yo te puedo decir que la pelea está extremadamente cerrada y de manera muy extraoficial no nos aventuramos a adivinar cómo la llevarán los jueces. Conectando a la zona media Pelinchín mientras estaba tratando de agarrar algo de aire. Luce muy cansado el campeón del mundo. Combinando Matebula, que luce más fresco, cerró con esa izquierda en forma de gancho. Pelinchín Caballero está macando mucho y demora demasiado en soltar la derecha. Vemos que Pelinchín Caballero es mucho omague y no es tanto el jab que está soltando. Ese jab es más que todo como para mantener la estancia a Matebula, pero no está tirando para conectar. Ahora sí suelta a la derecha Pelinchín Caballero. El jab más rápido de Matebula, marcando sobre el rostro de Pelinchín Caballero también. Ahí está Pelinchín conectando la zona media. Ahora sí, contra la esquina, Matebula de una vez busca la madre. El público se mete en la pelea tratando de animar a su campeón. Buena la combinación de parte de Matebula mientras Pelinchín pensaba. Ahí está Pelinchín tirando ahora y falla todo lo que tiró. Oscar, cuando te comentaba que pocos pensaban que la pelea iba a ser tan pareja, no me refiero solamente a Panamá. Te puedo decir que consultamos una agencia de apuestas en Londres y Celestino Caballero estaba favorito 11 a 1 sobre Jeffrey Matebula. Continúa Oscar. Es el amplio favorito Pelinchín Caballero conectando Matebula. Dice que él no vino desde Sudáfrica para estar de vacaciones acá en Panamá. El hombre vino a trabajar y está haciendo su trabajo. Ustedes pueden observar el público preocupado. Matebula ha silenciado a la arena Roberto Durán. Gente tratando de animar a Pelinchín, pero un Pelinchín que no responde está recibiendo castigo de parte de Matebula. En los próximos segundos sonará la campana, mientras Pelinchín da el todo por el todo en este asalto número 11. El pie de atleta no es tan sencillo como crees. Es una suma de hongos que causan picazón, gérmenes que provocan ardor y bacterias que causan mal olor. Solo Canestén tiene una triple acción que elimina las causas del pie de atleta. Canestén triple acción. La solución completa contra el pie de atleta. Es el momento para un round de calidad. All Par. Convicciones puras. Así de simple. El nuevo jugo de naranja Estrella Azul. Recién exprimido. Sin conservantes ni azúcar agregada. 100% natural. Estrella Azul. La buena marca. El público está preocupado. Todo listo amigos televidentes. Lleno completo aquí en la arena. Roberto Durán, décimo segundo y último asalto de este combate. Y las cosas no me lucen del todo bien, Carlos William Otero. La verdad que sí, Jorge Amaya. Este último asalto podría determinar muchas cosas. Vamos a ver cómo lo afronta Celentino Pelinchín, caballero. Que está muy acabado, muy agotado. Se nota más entero. A Jeffrey Matebula. O en alto el panameño saque casta, saque corazón. Y logre derribar a este Matebula. Último asalto del combate. Al ataque Pelinchín. A ver si echa el último cartucho. Si lo queman este asalto el panameño. Buscando a su rival Pelinchín ahora. Marca con el jab de izquierda Pelinchín. Sabe Matebula que eso no marca punto. Por eso Matebula sigue allí atento. Pelinchín tiene que atacar. Tiene que ir a buscar a Matebula. El público refleja la preocupación en el combate. Porque la verdad los últimos seis asaltos hemos visto un Matebula. Muy activo, muy vivo para llevar el combate. En el centro el entarimado. El jab por parte del panameño Pelinchín, caballero. No hace mucho en este asalto Pelinchín. Tiene que apurarse. Claro que sí Jorge, esa pasividad no lo beneficia en nada. Hay que ser determinante en este round. Este es el 12, el último. Tiene que salir a buscar un poquito más. Porque los primeros cuatro, Jorge, si te das cuenta, fueron ciertamente claros para Pelinchín. Pero de allí en adelante, Matebula ha venido enredándolo. Sí señor. Y es la combinación de Pelinchín, trastabilló Matebula porque daba marcha atrás. A ver Pelinchín, vamos a ver. Se amarra el sudafricano ahora. Último asalto del combate. Intenta con la izquierda Matebula. Falla el panameño con la izquierda también. Y ahí se nota el agotamiento de Celestino Pelinchín que había tirado. Luce muy cansado Pelinchín. Claro que sí. Y Matebula ha venido de menos a masa. Matebula también está cansado, pero si lo comparamos con Pelinchín, luce menos cansado que el panameño. Y el mismo rostro del castigo que se refleja en el rostro de Pelinchín es mayor que el de Matebula. Se amarra ahora Pelinchín. Vamos al último minuto de actividad en este último asalto señores. ¡Vamos! Y atacando Matebula en corte allí. Trata de responder el panameño. Se lo quitó de encima con esa combinación. Aunque no sabemos y no creemos que con lo que ha hecho hasta el momento sea suficiente como para que este Raúl se lo dé a ella. Mira que está agarrando. Cayó Pelinchín nuevamente. No hay caída. Está muy cansado Pelinchín. En esta ocasión trajo dos rodilleras que no era habitual verlo en él. Se ve que tiene problemas una rodilla. Pero ahora trajo dos rodilleras. Luce cansado el panameño. Últimos 20 segundos de este asalto. Hay que echarle el resto. Vamos a ver. Jeffrey Matebula, el hombre de Sudáfrica. Soltando las manos. Aunque la falla toda buena. Izquierda por parte de Pelinchín. Ataca a Pelinchín. Últimos segundos de la pelea. La derecha y sonó la campana terminando este combate. Si me hubiesen preguntado hace unos días si pensaba que esta pelea llegaba al límite. Que íbamos a ver a Pelinchín así. Hubiera dicho no. Comentábamos todo. Es difícil el rival por todo. Pero vaya, no de esta forma. Exacto. Un rival que vino de esos primeros asaltos. Pelinchín lo conectó mejor. Empezó a demostrar lo escurridizo que es. Lo buen bolseador. Este sudafricano que termina. Como vemos las dos esquinas. Termina mucho más entero que Celestino Pelinchín Caballero. Pero vamos a ver entonces que determinan los jueces y el árbitro en esta pelea. Daniel, ¿cómo viste la pelea? Mira, a fuerza de ser honesto. Tengo que decirte que si alguien merece la victoria esta noche es Jeffrey Matebula. Lo digo con un gran dolor. Con un gran pesar. Soy panameño. Siento un gran y especial cariño por Celestino Caballero. Pero creo que este sudafricano hizo lo necesario para ganar. Ahora, esa es una opinión absolutamente personal mía. Exacto. Yo prefiero esperar. Y si el veredicto de los jueces favorece al panameño, pues a celebrar. Y si no, a resignarnos. Porque verdaderamente, si Pelinchín pierde su corona esta noche, creo que fue porque el otro fue mejor. Creo que hay todavía la posibilidad de ver si pudiera darse un empate. Creo que es lo más que podría aspirar el panameño. Claro. Pero verdaderamente, te lo digo con el corazón en la mano, Jorge. Yo no vi ganar a Celestino Caballero. Lo vi empezar muy bien. Lo vi regalarnos 15 minutos de pelea formidables. 16 minutos de pelea. Y después de ahí yo solamente vi un dominio clarísimo por parte de Jeffrey Matebula. Que vimos a dos Pelinchín, como tú mencionas. Exactamente. Uno del primero al quinto, más o menos. Y de ahí en adelante, pues, yo también vi a Jeffrey Matebula. Con ciertas esporádicas reacciones, pero muy, muy, muy esporádicas por parte de Pelinchín. Amigos televidentes, daría cualquier cosa por equivocarme, por estar totalmente desacertado. Y que el veredicto de los jueces me demuestre que no vi lo que pasó. Pero tengo una gran preocupación. Una enorme preocupación porque siento que se tambalea la corona del panameño caballero. La verdad que vino de menos a más este buceador sudafricano. La cantidad de golpes era cada vez mayor. Sí, sí. A lo que tenía Pelinchín que da la impresión que quería acabarlo de un solo golpe. Y eso ocasionó también que se desgastara físicamente por la cantidad de golpes que tiró Celestino Pelinchín. Fíjate que me lució Pelinchín como falto de piernas también para lo último. Ya no le daban las piernas. Vamos con Rogelio Pérez y la decisión de los jueces. De la pelea principal de la noche. El juez Dion Duarn de Sudáfrica votó 116 por 112 a favor de Matebula. El juez Héctor Apu de Panamá votó 116 por 112 a favor de Caballero. La juez Patricia Jarman de los Estados Unidos de América votó 116 por 112 a favor y continúa siendo campeón Celestino Caballero. Caballero. Bueno, sigue como campeón mundial. Sigue como campeón mundial Celestino Pelinchín Caballero. Y como tú mencionabas, Daniel, estaba en manos de Patricia Jarman para que decidiese el combate. Lo decidió en favor del panameño en hora buena para Pelinchín, pero algo pasó allí y eso sería bueno averiguarlo. Jorge, mira, yo sé que este momento en el que estamos nosotros como comentaristas es bastante complicado. Porque nosotros vivimos en Panamá, convivimos en Panamá, el público nos conoce, nos comenta, nos habla. Y sé que a lo mejor algunos, en el caso mío en particular, me van a cuestionar, perdónenme, yo no vi ganar a Celestino Caballero. Y es más, si tú ves la reacción de un gran porcentaje del público que está aquí presente, siente que verdaderamente el panameño fue beneficiado por un triunfo que no le correspondía. Es reitero, la humilde opinión de un hombre que ha visto boxeo, que sabe que las cosas pueden ocurrir. ¿Cuántas veces panameños en el extranjero no han merecido ganar y nos han quitado la victoria? Así que, si de repente pasó a la inversa, pues enhorabuena, enhorabuena para el campeón mundial panameño. Pero quedó muy distante Pelinchín Caballero de su mejor desempeño. Así es, así es. Nos alegramos por la victoria, estamos con Pelinchín, pero definitivamente no es la mejor pelea que ha hecho Pelinchín Caballero por cancha. Muchas de las personas que aquí estaban dándosecitas lo vieron así.